Máteré por medio. Querido Fabián, ¿cómo estás? Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo verte. Lo mismo digo. Nos tenemos que adaptar a estos tiempos inesperados para todos, pero bueno, estos son medios de alguna manera para estar cerca, para seguir conectados. Estamos hablando con Fabián Cermatero. Bueno, con respecto a todo lo que estamos pasando, con mucho cuidado, con mucha precaución en cuanto a las medidas preventivas. Haciendo caso de intentar el tiempo posible, el mayor tiempo posible quedarnos en casa. Disfrutando por ahí de la familia, los tiempos que a veces el fútbol te quita, que me ha quitado como futbolista y como entrenador también. De alguna manera, con la familia, pero entendiendo que hay mucha necesidad también, que hay gente que la está pasando mal por diferentes motivos. Y desde algún punto intentar ponerme a disposición de aquellos que verdaderamente necesitan. Después de que pase esto, nosotros tendríamos que, ahora tendríamos que reflexionar e intentar ponernos mucho más en el lugar del otro. Esto debe dejarnos una enseñanza como sociedad, una enseñanza individual, porque muchas veces corremos detrás de la vorágine que te impone este mundo, el sistema de este mundo. Cada uno mira su propio ombligo y aquellos que estamos en el fútbol no dejamos de ser la excepción. Estamos todo el tiempo pensando en lo que es nuestro trabajo, en nuestra profesión, que no está bien, que no está mal, pero no está bien todo el tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque vivo en un lugar lindo, tengo espacio, yo puedo salir en el fondo de mi casa, tengo verde, y le doy gracias a Dios todo el día y le enseño a mis hijos a valorar esto, porque hay gente que la pasa mal. Sin duda que debemos aprender, porque si después de que pase esto, nosotros somos lo mismo, no hemos aprendido nada, y esto va a seguir más en decadencia. Entonces, el llamado es a poder reflexionar, pero sobre todo a tomar la decisión de hacerlo cuando esto, entre comillas, vuelva a la normalidad. Estamos hablando con Fabián Zermantén, técnico de Esportivo Italiano, y respecto a la cuarentena y ya puntualmente en tu trabajo, Fabi, ¿cómo lo estás llevando con el plantel, con los muchachos? Imagino que mediante redes sociales, tratando de estar cerca, hablarlo, Whatsapp, ¿cómo lo estás manejando? Sí, mirá, nosotros arrancamos como arrancaron todos los planteles, pensando que esto duraba menos de lo que está durando, entonces le dimos una planificación personalizada, para que por lo menos no pierdan la condición física, o sobre todo lo que es el tema de la fuerza, que seguramente más rápido van a perder. Pero nosotros analizamos bien con los futbolistas y entendemos que hay diferentes contextos de vivienda, del día a día con los chicos. Hay chicos que tienen un patio donde tienen un espacio mayor, y hay otros que viven en un departamento apretado, o tienen que hacer alguna ejercitación en la habitación, entonces consideramos que era una locura eso. Y por otro lado, los compromisos también. Sí, te decía que algún jugador tiene familia, tiene hijos, y vive en un lugar chiquito, y de repente poner un honorario establecido, es que la familia se encierre en su pieza, y el chico que no se mueva, y nos parecía un poco que no iba a ser bueno. Entonces, confiamos en la buena voluntad de los chicos, toda la semana el profesor le está mandando trabajo sin divulgarizado, se hace muy difícil, porque todos vamos a perder condiciones de acá hasta que vuelva esto, vamos a estar en las mismas condiciones, porque creemos que este es un momento para estar cerca en lo afectivo, y no en lo profesional, porque lo profesional llega y nos vamos a poner bien todos. Digamos que a ver si entendí, la actividad por ahí se manda igual, pero que el jugador determine en qué momento del día poder hacerlo. No, no tenemos que volver locos, esto se ha extendido, se va a extender, el futbolista va a perder mucha condición física, lo que no va a perder son las condiciones naturales, y como no se puede entrenar el juego adentro de una casa individualmente, lo que se hace hincapié es que ellos, cuando nos reencontremos, estén físicamente dentro de todo aptos para volver a entrenar en una buena exigencia, pero yo creo que todos los planteles mínimamente vamos a necesitar entre cuatro y ocho semanas para poner la máquina en condiciones, si no va a ser imposible. Pero la realidad es que el juego en sí, la técnica individual, excepto que tenga un espacio, una pelota o algún compañero, todos se entrenan en el campo, entonces no nos volvamos locos, por lo menos lo que yo pienso, no nos volvamos locos por esas cosas, intentemos que los chicos sean lo más profesional posible dentro de esto, que es muy difícil, y estemos cerca en la parte afectiva. Primero la parte humana, y que pueda estar bien de la cabeza para la vuelta, creo que ahí va a estar la clave, para sacar esa pequeña ventaja con respecto a los otros, Mirá, Seba, tenemos un jugador, te lo voy a poner ejemplo, no lo voy a nombrar, el chico es de Santiago del Estero, soltero, vive en, alquila una, está en una pensión alquilada, él vive en una pieza, la familia está en Santiago del Estero, el chico está ahí, lo único que tiene que hacer es, a ver qué necesita estar encima, y después si puede entrenar, que entrene, si no puede entrenar, que no entrene, que sé que lo está haciendo, porque es un chico recontra profesional, y si vino de Santiago del Estero, jovencito, es porque quiere triunfar. Yo lo único que tengo que hacer, es que esté lo más cerca de la familia posible, ver con el club, a ver si tiene alguna necesidad, alguna primera necesidad, sea de alimentación, o de lo que fuere, y acompañarlo, dentro de esta situación, que es ilógica, porque, el fútbol, más allá de lo profesional, son vínculos humanos, son empatías, son diferentes carácteres, y personalidades, reunidos en un juego, que nos apasiona a todos, y la sensibilidad, no solo es con la pelota, con el compañero. Claro, cada caso es un mundo aparte, y por ahí uno, cuando se empieza a enterar de estas cuestiones, por ahí hay gente, la gente del mundo del ascenso, sabe, cuando, no sé, Atlas jugó contra River, y la historia que hacen los canales, hablando de, el pobrecito, que vive, vendiendo verduras, ¿no? Porque te lo venden así, y cada cuestión, y cada chico, es un mundo aparte. El club está haciendo un trabajo interesante, ¿viste? La gente italiana, ya tenía un comedor diario, para los chicos inferiores, podían ir a los chicos de primera también, y bueno, esa mercadería sigue entrando, entonces lo que hicieron es, armar viandas con carne, con pollo, fideo, y todo ese tipo de alimentos, no perecederos también, aparte de la carne, y están repartiendo, llevándosela dentro de las posibilidades, a los chicos, no solo inferiores, sino algunos chicos de primera, que hemos subido, y que viven por ahí, en barrios más carenciados, que tienen más necesidad, entonces, esa es la manera, me parece, porque eso hace, que uno sienta el doble de compromisos, después a la hora de jugar, ¿no? Con la gente del club, y saber que en un momento difícil, han estado. Pero desde que llegué, me di cuenta que tienen un proyecto trazado, que tienen las cosas claras, dónde quieren llegar, y cómo quieren llegar, que no quieren cometer errores del pasado, y veo gente que tiene pasión por los chicos inferiores, y eso me pone bien. Claro, porque los éxitos de los clubes, a veces se centran solamente en tener una buena temporada, a ver si podés ascender, entonces contratás 20 jugadores importantes de la categoría, se te va un presupuesto que ni siquiera podés pagar, pero vos querés ascender como sea, y terminás frustrado. Pero no te asegura nada tampoco, Fabi, no te asegura nada. Pero está lleno de ejemplos, Seba, por eso digo que italiano, por lo que me contaron los dirigentes, la primera charla que tuve con ellos, no quieren volver a cometer el mismo error, porque habían cambiado 33 entrenadores en los últimos 10 años, y evidentemente el equipo estaba en primera sed, sin entrar reducido en las últimas dos o tres temporadas, y los clubes siguen frustrados y acumulando deuda, entonces tiene que venir un entrenador nuevo, con una ideología o una filosofía diferente, y es muy difícil hasta para los futbolistas. Entonces yo, y perdóname que me extienda un poquito, soy un agradecido a esta dirigencia italiana, por más que mañana me tenga que ir, o yo sepa el momento, el entrenador sabe muy bien cuándo tiene que descargar, pero en el momento difícil nos han sostenido, y nos han propuesto por ahí extender el vínculo, cuando no es normal en el fin. Pero bueno, eligieron un camino, creo que estamos trabajando en pos de eso. Tuviste tu paso en primera C con San Miguel, continuaste luego en la primera B, te llegó la posibilidad de comunicaciones en la B, y volviste a la categoría de la primera edición C, ¿sentiste que fue un retroceso? ¿Sentiste que sigue siendo una enseñanza día a día? Mirá, a mí me apasiona estar en el campo de juego, con una pelota y con futbolistas. Antes era con compañeros para jugar, y ahora para entrenarlos. Eso me apasiona. El ascenso con San Miguel nos catapultó a la primera B, hicimos una gran primera rueda, el equipo tenía una hermosa identidad, y después tomamos la decisión de irnos. Comunicaciones es un club hermoso, pero nos encontramos, y esto no lo pongo como excusa, con el equipo casi en las últimas posiciones, y con un plantel que no habíamos armado, que lo pudimos levantar, pero no pudimos sostener en resultados lo bueno que hacíamos en funcionamiento. Y siempre consideré a Italiano como un club grande dentro de la categoría, y con mucho potencial a futuro. Entonces, nos sentamos a conversar, de verdad que no pensé en la categoría, sino en la proyección del trabajo, y me encontré con un club, como te digo, con muchísimo potencial, que les cuesta la cosa, como les cuestan a todos los equipos del ascenso, por la situación económica, y todas esas cuestiones que todos conocemos, pero que tras un proyecto íbamos detrás de eso. Así que, y feliz porque el equipo, más allá de que los resultados no fueron consecuentes, consecuentes con nuestros rendimientos y merecimientos, sé que de esta manera los resultados van a llegar. Y si vamos a priorizar la salud, sería ideal. Ahora, ¿qué hacemos con la economía de los clubes, donde muchas veces esos pibes son los mismos que pagan la cuota social y hacen que el club pueda seguir manteniendo? Se va a empezar a complicar, entiendo, ¿no? Yo creo que sí, va a ser complicado. Es todo un momento de incertidumbre, tanto el regreso como la forma del regreso y todo lo que viene por delante en la situación económica, ¿no? Y el fútbol no está ajeno a eso y los equipos del ascenso, imagínate, muchísimo más. Entonces, tendrán que ser sabios los dirigentes, los que tienen que tomar las decisiones de cómo hacer esto y que se sufra un poco menos o lo menos posible. Pero sin duda que va a traer consecuencias. Después, la terminación de los torneos, no tengo idea cómo tienen considerado hacerlo. A mí me gustaría que se terminen en la cancha porque me parece que no hay urgencia de poder terminar el torneo si se quiere a fin de año. Y los chicos inferiores sí me parece preocupante, sobre todo porque hay muchos chicos de pensiones, los clubes, en todas las categorías. Pero bueno, es una incertidumbre, la realidad es que no sabemos ni siquiera cómo vamos a volver a entrenarnos. 30, 35 personas en un vestuario, en un campo de juego, es difícil. Y por sobre todas las cosas, los entrenadores tenemos la obligación de prepararnos porque lo que atrae a los chicos es el conocimiento. El conocimiento te termina dando autoridad. Y obviamente, si eso está rodeado de afecto, de ponerte en el lugar del otro, de saber cuándo el futbolista está fastidioso porque no juega. Siente que es injusto que haya salido el equipo. Cuando hizo tres goles y salió por todas las redes sociales y se fue un escalón arriba, hay que bajarlo. Es un trabajo constante de equilibrarlo, ¿no? En esta vorágine que es así. Porque hoy primera C sale en todos lados y antes nosotros jugábamos en primera y el fútbol de primera nos pasaba 22 segundos si jugábamos contra Lanús y un minuto si jugábamos con Boca. Argentino Boca y vos intentabas verte en alguna jugada y hoy los chicos tienen videos de todos los partidos. Entonces, puede llevar a confusión. Pero bueno, uno ha sido futbolista y sabe lo que sienten en determinado momento del proceso de futbolista. Me parece que en su gran mayoría, porque no me gusta generalizar, pero en su gran mayoría no tienen la inquietud de ver fútbol para mejorar su juego o para incorporar conceptos. De hecho, a nosotros ha pasado en los diferentes planteles que dirigimos, ahora están los partidos televisados, entonces, llegamos el 1 o el martes y preguntás, ¿quién vio el partido? Ah, está bueno. Y son cuatro que vieron, ¿viste? Entonces, hoy creo que el futbolista espera todo del entrenador, que le resuelva todo. Entonces, en la semana mostrarme cómo juega el rival, hacerme los cortes, decime cómo tengo que hacer, pero por propia inquietud son pocos. A mí me dirigió el gato Daniel en el año 2001-2002 en Ecuador, en el Deportivo Quito. Y yo tengo una frase del gato que los chicos jóvenes de ahora no le va a llamar la atención, pero vos me vas a entender y lo de nuestra generación también. El gato Daniel decía, vean fútbol, nos decían nosotros a los extranjeros y a los ecuatorianos, vean fútbol, todos los días, dejen de ver Betty la Fea. Y decía, no vean Betty la Fea, vean fútbol, vean fútbol, vean fútbol. El gato nos inculcaba eso. Y uno viendo aprende, uno viendo aprende, porque después copia y aparte, viéndose uno, puede corregir errores también. Los estimulamos. O sea, y cada ejercitación que hacemos, intentamos que ellos entiendan por qué hacemos lo que hacemos. Si vamos a plantear este partido con determinado rival, es porque ofensivamente podemos dañar por este lado, de esta manera, y defensivamente tenemos que cuidar, no sé, las transiciones rápidas, mirá por acá, mirá por allá. Entonces, intentamos que nos pregunten. Algunos por timidez no lo hacen, por lo que mencionás, que por ahí uno pueda creer que no saben, que está bien, que no sepan si esto es para aprender todos los días. Nosotros seguimos aprendiendo y nos falta un montón. Y lo importante también como entrenador, saber que si uno no tiene la respuesta, tiene que decir, mirá, vamos a ver cómo lo resolvemos, porque no tengo la respuesta. Si no, son muy infalibles los entrenadores. ¿Cómo la ves la categoría? ¿La ves brava? ¿La ves difícil? Es una, creo que la categoría más incierta en cuanto a resultados domingo tras domingo, sábado tras sábado, porque de repente suelen suceder resultados inesperados, que está creciendo en lo profesional, que cada vez mayor cantidad de entrenadores quieren proponer un fútbol diferente, tendrían que mejorar, sí, un poco más las canchas, para mi gusto, porque desde nuestro lugar intentamos desmitificar eso de que en el ascenso no se puede intentar jugar bien al fútbol. Para mí eso es una falacia, es una mentira que han impuesto algunos pragmáticos porque no quieren ir más allá, entonces y saludo eso porque hay varios equipos, me gustaría ver más, que que intentan jugar un fútbol diferente y que se preparan y que les enseñan a los futbolistas, hay muchos chicos en esta categoría que están para divisiones mayores y ya lo van a demostrar con el tiempo. Y agradeciéndote como siempre la buena disponibilidad para Comprimeras en Radio para que podamos seguir conociendo un poquito más, siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto de detrás del futbolista, detrás del entrenador, hay una persona a todo nivel, así que te agradezco, Fabio. Así que gracias, cariño y respeto a todos los que entraron ahí, no lo puedo nombrar a todos pero he visto futbolistas de otro lado, entrenadores, jugadores que he tenido, jugadores que tengo, un cariño y un abrazo a todos.